¿Qué es la variante de COVID-19? En el país circulan cinco grupos diferentes de coronavirus, se dividen en grupos, nosotros estamos más relacionados con un grupo que viene más de Italia, en el DF tienen todos los grupos, aquí tenemos un poquito más predominio de eso y de esos existen variantes y las variantes se caracterizan por pequeñas mutaciones. Entonces las principales mutaciones que son importantes para la contagiosidad del virus son las mutaciones que se encuentran en la espina del coronavirus, no sé si podamos ver unas imágenes de cómo los científicos ven a estas cadenas de proteínas. La espina del coronavirus, vamos a imaginarnos que son tres cadenas, que cada cadena tiene 1,300 eslabones, imagínense ustedes una cadena de 1,300 eslabones. Bueno, de esos 1,300 eslabones, al menos en la variante que reportan y que se le ha hecho propaganda de más a la variante inglesa, ahorita en Inglaterra han encontrado 2,000 de esa variante. Probablemente nosotros en México tenemos también nuestras propias variantes que también han cambiado mucho, pero esa variante, la inglesa que se ha estudiado bien, de los 1,300 eslabones, pues habrá unos 7 eslabones que cambiaron. Entonces esas tres cadenas, hay tres cadenas iguales, están enrolladas, vamos a decir, como en espiral y eso hacen la espinita del coronavirus. Imagínense que de esos 1,300, creo que son 1,273 eslabones, bueno, nada más cambiamos 7, yo creo que nadie se va a dar cuenta. Entonces, ni las personas se dan cuenta, ni la vacuna se da cuenta de esos pequeños cambios, o sea que es menos del 1%. De la estructura de la espina. Doctor, hay quienes aseguran, y lo hemos visto en diversas publicaciones, que esta nueva variante es más peligrosa, que incluso amenaza a los niños. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? De eso no hay pruebas, están tratando de investigar si eso que está diciendo es cierto, pero hasta ahorita no tenemos ninguna prueba. De lo que sí hay pruebas, nosotros aquí en el noticiero presentamos, me parece que en septiembre hablamos de la mutación llamada D614G y esa mutación es la que más predomina en el mundo. A esa mutación se agregaron otras mutaciones, ahorita la más importante se llama 501Y, porque quiere decir que en el eslabón 501 ahora hay una Y en vez de una N, o sea, imagínense 1,300 eslabones, o sea, el pequeñito cambio. Entonces, esto lo digo para saber que no es una nueva cepa, que no va a tener problemas con la vacuna, lo más seguro, y que tampoco no hay nada para pensar que es más agresiva. De hecho, las presiones evolutivas son las que van haciendo que todos los virus, igual que este, vayan mutando, o sea, el virus se va adaptando para seguirse reproduciendo y para poder seguir infectando más gente. Entonces, no está en la conveniencia del virus el ser más agresivo. Al virus le conviene ser más infeccioso, o sea, poder infectar más rápido a más gente, eso sí se comprobó, 40 o 70% más infeccioso este tipo nuevo de variantes, son más infecciosas, pero generalmente las presiones evolutivas hacen que los virus sean menos mortíferos y menos graves, porque los que lo van a desparramar el virus, los grandes desparramadores, son personas relativamente sanas, que andan de posada en posada, de fiesta en fiesta, y entonces andan repartiendo el virus. Eso es lo que le conviene al virus, y eso es lo que realmente sucede con las presiones evolutivas. Entonces, una nueva variante, más contagiosa, más puertas abiertas, más mascarillas, más higiene de manos, es lo único que tenemos que hacer y no asustarnos con ese tipo de noticias. Doctor Salud, muchísimas gracias por su tiempo, estaremos atentos y lo esperamos la próxima semana, doctor Eduardo Lindo. Claro que sí. Feliz año. Feliz año. Hola. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!